Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Esta vez traigo para ustedes un video que hace rato tenía olvidado, por así decirlo, pero algunas chicas pues me han estado dejando sus comentarios y creo que debo complacerlas. Esta clase de videos no lo estaba haciendo porque pensé que de pronto no les gustaba. Se trata del video de haul o de compra, pero bueno, vamos a empezar de una vez porque les tengo varias cositas que les quiero mostrar. Bueno, antes que nada quiero decir que he recibido muchos comentarios súper lindos de ustedes contándome que les había gustado el look que les había puesto, pues el del cabello que llevaba en algunos videos anteriores donde lo tengo así muy muy rizado. Quiero aclararles que para que me quede así de rizado tengo que utilizar muchísimos productos, muchísima crema de peinar, en fin, aceite, bueno, moldeadoras, cremas moldeadoras. Este es mi cabello real, así con esta cantidad de volumen aquí abajo. No me gusta mucho, así mucho me siento como tal pelucada y que tengo el pelo así súper esponjoso. Pero bueno, vamos así ahora sí al grano. Solamente quería como hacerles esa aclaración porque muchas chicas me están diciendo que como es tu cabello casi nos gusta, entonces simplemente quiero dejar eso aclarado. Así que bien, las compras que tengo pues como ven es un haul acumulado. Son cosas que incluso compré cuando estaba en Cali, pero que merecen que les hable un poquito de ellas. Así que vamos a empezar por las cositas más viejitas que fueron cuando estuve en mi viaje en Cali. Son esos tres esmaltes que tengo aquí de la línea Color Shop de Maybelline. El primero que tengo acá es el color Pink Shock. Ahí, el color Pink Shock O200, que es un fucsia. Ustedes lo ven un poquito más clarito en la cámara, pero es bien vivo, bien lindo, bien neón. Y este me costó $6,950 pesos en Almacén La Catorce. Creo que en la mayoría de almacenes están costando más o menos similar. El único lugar donde los veo súper, súper carísimos es en Almashopping. Que a pesar de que quiero mucho el equipo de Almabox y todo, me parece que Almashopping tiene unos precios algo elevados. Además de que hay que pagar el envío, entonces esas cosas no me gustan mucho. El otro color que tengo acá se llama Wine & Dine. Es este y es este color. Yo lo cogí porque realmente se me hacía que se veía como vino tinto, pero es más un morado con unos destellitos. O sea, cuando ya lo utilizas, se ve más como un morado con unos destellitos como roguizos. Y este que tengo acá es el Blue Freeze o $3.50 y es este color, más como un azul. Oscurísimo, oscurísimo, con unos destellitos como en violeta. Entonces me gustaron estos dos sobre todo porque tenían como esos destellitos. Y me gusta que tienen como esta bolita, bueno, no se alcanza a escuchar obviamente. Obviamente se revuelve y no se pega tanto, no se endurece tan rápido. Bien, otra cosita que compré en Cali es el labial de MAC en el color Sherry. Ahí. Aquí está. Es obviamente los estilos de labiales MAC que hemos visto en otras ocasiones. Y este es el color. Es un color nude muy bonito. Así se ve. Cuando te lo aplicas, ahorita tengo este abajo. Tengo este aplicado abajo y encima tengo el Lip Butter de Revlon en el color Macaroon. Bien, otra cosa que compré ya hace ratito es estas sombritas de Revlon. Color Stay. Era el color Sterling Rock. Son estos los colores. Y me gusta bastante. Estos son obviamente como con brillitos. Entonces no son mate. Bien, otras dos cosas pero que me las compré en Fetco y creo que era un día que Fetco tenía promociones. De esas tantas promociones que hace. Fue este spray protector de calor de la marca Suave. Ahí dice Heat Protection. Y pues realmente solo la he utilizado en las extensiones. Estoy tratando de, pues como han visto, pues no estoy haciéndome cepillado. Así que no he podido probarlo, digamos como que con juicio. Pero apenas lo pruebe y les contaré porque la verdad he estado viendo que hay muchas chicas que recomiendan el uso de un protector contra el calor. Porque recuerden que la plancha, los cepillados, todas esas cosas maltratan el cabello. Entonces hay que protegerlo de alguna manera. Entonces yo compré este para probarlo. Vamos a ver cómo me va. Y dependiendo les contaré. Bien, otra cosa que también tuve la oportunidad de comprar en Fetco fue esta máscara facial Peel Off de la marca Feeling Beautiful. Y es de pepino. Y esta es un tipo de mascarilla similar a las que venden en Avon que también es de pepino que te la aplicas en toda la cara. Debes esperar a que se seque y la retiras y queda como si fuera un plástico. Hacía mucho tiempo que yo no veía en Avon el catálogo la mascarilla de pepino. No sé si es que estoy quedándome ciega o si definitivamente no la traían. Pero pues encontré esta. En ese momento también estaba en promoción, creo, si no estoy mal. Y la compré. Esta tiene 150 mililitros. Y pues es como las demás, la verdad. O sea, te la aplicas, te la dejas un rato, te la quitas y la cara te queda súper suavecita. Ok, y ya por último lo que tengo son unas compritas recientes de Buying Coins. Son varias cositas, así que tengan un poquito de paciencia. Lo primero que tengo es esta sombrilla, pero no se alarmen por el color de la sombrilla y que sea metalizada porque no es una sombrilla para protegerme de la lluvia. Sino que es una sombrilla para utilizarla para grabar los videos porque es de esta, sí, que tiene esto plateado. Entonces esta lo que va a hacer es ayudarme con el tema de la iluminación. La otra cosa que pude comprar en Buying Coins y que la verdad me di cuenta que lo vendían ahí después de comprar el mío. Pido disculpas por la alarma. No sé qué tienen mis vecinos con la alarma y es que ni siquiera son los del lado sino los de enfrente. Yo no sé, pero ese carro todo el tiempo suena. Pero bueno. Es este socket doble. Aquí van en cada cosito. Va un bombillo. Obviamente yo estoy utilizando los bombillos más grandes. Ahorita tengo uno solo que me está iluminando. Ya con este y a lo que me llegue el otro trípode que pedí serían tres bombillos pues como para que me vean un poco más clarita y los colores se vean mucho mejor. Pero tuve un problema yo tan boba, no me di cuenta que había pedido el plug, que no era. Me llegó fue de este, de bolitas. Entonces ya lo que me toca es comprar un convertidor pero me toqué por los lados de Concentre y la verdad me dio. Otra cosa que me llegó, llegó de Buying Coins. Ya la han visto muchas en Instagram. Y la verdad yo estaba súper ansiosa. Yo quería que me llegara. Yo quería probarla. He visto muchas, muchas, muchas reseñas aquí en YouTube y en blogs y en muchas partes. Y es la réplica de la Naked 2. No me sirve de nada decirles, ay me compré una Naked 2, ta ta ta. Y que no sea original porque a mí no me gusta ser así con ustedes. Entonces, a mí me gusta más bien pues decirles, sí me compré una réplica y qué. No tengo mucho que decir, excepto que me encanta, que me gusta. Que para hacer una réplica funciona muy bien. Y estos son pues como los colores que trae. Y si quieren ver los swatch ya tendrán que ir al blog a leer por allá. Miren este color tan bonito. Miren aquí. Entonces, como pueden ver, pigmenta bastante bien. Otras cositas que me llegaron de Buying Coins. Tengo esta paleta que es una paleta de correctores. Esto recién, recién me llevó. Son esta paletita de correctores que tengo acá. Este es un iluminador como en perla. Este es un corrector verde, uno violeta. Ya hay uno amarillo y vienen los neutros en varios colores y están estos más oscuros. Así que son en crema. Leí buenas reseñas dentro de la misma tienda. Así que voy a probarlas. A ver cómo me va. Obviamente lo iré a utilizar en algún video de maquillaje para que ustedes lo puedan ver. Y puedan ver también cómo se trabaja con él. Bien, otra cosita que tengo que la verdad me desilusionó un poquito porque yo pensé que quizás iba a ser un poquito más grande. Es este espejito. Este espejito, a ver que no quiero que... A ver, ahí está. Este espejito pues es uno que tiene aumento y tiene lado normal, pero es así, chiquito, chiquito, chiquito. Yo pensaba que iba a ser de pronto más grande, iba a venir desarmado y me iba a tocar armarlo. Y que iba a ser más o menos como así de este grande. Y resulta que es así de chiquito. Y bien, ya una de las dos últimas cositas que compré en Buying Coin son esta brochita que es una imitación de una Real Techniques de Samantha Chapman. Y bueno, el tamaño es este. Así más o menos, como para que se hagan una idea del tamaño de la mano. Y es así con dobles cerditas así sintéticas. Son supremamente suaves. Creo que son incluso más suaves que las de imitación Sigma. Así que valen totalmente la pena. Voy a pedir el resto de brochitas. Que me hacen falta porque la verdad lo amé con locura. Así que súper recomendado. Bueno, ya las dos últimas cositas. Ahora sí, es que se me ha olvidado mostrarles algo. Es esta esponjita. Y es una imitación de la Beauty Blender. O sea, pues realmente este tipo de esponjas se llaman Beauty Blender. Pero nada, es una esponjita de látex. Huele a nuevo. Y es con esta formita. Y pues obviamente la voy a utilizar para aplicarme la base. Así. Y para difuminar. Y pues ella sí, tú te la vas aplicando y la vas de paso difuminando. Y esa partecita que es la puntita te sirve para llegar a estas áreas en que esta no te va a llegar. Y lo último que tengo de Vagin Coins es esta pincita. Que es una pincita para colocar las pestañas postizas. Voy a empezar a practicar nuevamente. Voy a utilizar la pincita. Y cuando ya tenga un poco más de experiencia y sea un poco más diestra. Voy a hacer entonces nuevamente un video poniéndome las pestañas. Pero utilizando las pincitas para que ustedes vean cómo se vean. Y bien chicas, ya para terminar. Lo último que tengo para mostrarles es este. Que es un shampoo en seco que compré en Fetco también. Y pues nada, es un shampoo para utilizarlo a los dos o tres días. Pues si no eres de la que te lavas el cabello todos los días. Para utilizarlo dos o tres días después de que te has lavado el cabello. Como pues para darle vida otra vez nuevamente. Y que no lo tengas así como tan grasoso. Lo he utilizado un par de veces. Y de verdad que alarga un poco más pues el tiempo en que te tengas que lavar el cabello. Lo que haces es... Bueno, no sé porque recién me lo hice. Pero lo que haces es que te peinas, ¿no? Te aplicas el spray. Te esperas un ratito y te peinas. Y bueno chicas, este fue mi video del haul acumulado. Como pueden ver, fueron siempre bastantes cosas. La verdad es que como les dije, pensé que de pronto estos videos no les gustaban. No sé, que de pronto no querían verlos. Pero en vista de que algunas chicas pues me comentaron que querían que los hiciera de nuevo. Pues aquí estoy trayéndoles mis compras acumuladas. Que espero que les haya gustado. Recuerden dejarme sus deditos arriba. Compartir el video. Suscribirse a mis redes sociales. Y visitar mi blog en www.catilgames.com.co Les mando un besito. Nos vemos en la próxima. Chao.